de la ciudad de Bogotá. Carmelita Galavís, quien dice ser amiga personal e íntima de José José, pide a su hija Sarita que emita un video en el que demuestre que el cantante se encuentra bien de salud y atendido como se merece en su casa de Homestead, en Florida, hasta donde ella viajó el fin de semana procedente de Monterrey. Lo hizo luego de enterarse de las versiones que apuntaban a que había sido internado de nueva cuenta en un hospital de la zona. Le exigimos a Sarita que si a él le llega a pasar algo sobre su conciencia y que en México estamos esperando a mi compadre vivo o muerto, pero México aquí lo está esperando. ¿Piensa usted realmente que José estaba en su casa o está ingresado? Pues yo siento que él sí está en su casa y la reacción que tuvo el chico para mí y no sé que mi compadre a lo mejor ni se va a dar cuenta que yo vine a hacer la visita, porque si él se da cuenta que yo estuve ahí afuera, él me hubiera abierto, porque él sabía que yo venía para acá, exclusivamente a verlo. Con tantas cosas que están pasando, ya no sé qué pensar de ella, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué nos hace pensar con todo esto? No nos recibe llamadas, creo que la han visitado por ahí medios, o sea, de comunicación, la gente y ha aislado a mi compadre de todo mundo, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sé qué pensar de ella, su actitud. Carmelita dice haber recibido el consentimiento de José para visitarlo. Y él me dijo, incluso me dijo, si no puedes llegar a mi casa, dijo, yo te voy a ir a buscar al hotel donde te encuentres, porque, o sea, tuvo la conversación con mi hija, que es su ahijada, la mayor, este, y le dijo, ahijada, tú sabes que ustedes son bienvenidas siempre porque son mi familia, son ella, tu madre es mi hermana, y tú, o sea, para mí ustedes son mi familia también, y ustedes siempre donde quiera que yo me encuentre, ustedes van a ser recibidas con mis brazos abiertos siempre. Y asegura que José José nunca pensó en instalarse en Florida, tal como se lo dijo a ella misma, tan solo media hora antes de que Sarita, su hija, lo trasladara desde México a esa ciudad a principios de este año. Apenas acababa de hablar yo con él como media hora antes de que se lo trajera. Sí. Sí, media hora antes, este, yo había estado en México dos días antes también, y yo había platicado con él y habíamos estado platicando, él nunca pensó que se iba a venir para Miami. Él me dijo que no, que no se venía. Él, a media hora antes yo recibí su llamada y él me dijo que él no se venía, que él estaba muy a gusto allá en México y llevando su tratamiento muy bien, porque lo que él necesita son nutrientes, y allá lo llevaba de maravilla. ¿Cuál es tu mayor preocupación? La salud de él, hijo. Eso es lo que me ha hecho venir hasta acá, y como te digo, yo, pues nunca quise yo decir nada, pero ahorita sí, porque es un ser humano, es una vida, que se nos puede ir por descuido, descuido, sí, entonces por eso estoy aquí. ¿Cuál fue la situación que lo adorilló a venir y a montarse en ese avión privado y venir para acá? ¿Fue obligado? Pues, mija, yo creo que sí fue obligado a venirse, fue obligado a venirse, porque te digo, fue tan rápido esto, dices tú, no es que yo diga, es secuestro, o sea, pero fue como un secuestro, no lo estoy asegurando, ¿no? ¿Verdad? Pero sí fue a la reacción que se hicieron todos los movimientos, pues es como un secuestro, ¿no? Carmelita Galavís, quien dejó Miami este mismo fin de semana, lanzó a través de nuestras cámaras un mensaje para su compadre, para su hija Sara y para su yerno Jimmy. Sabes que te queremos mucho y que si estoy aquí, tú me conoces, que estoy aquí en las buenas y en las malas para ti, compadre. Te quiero mucho. Sarita, te pido, mija, que por favor, por favor, de la manera más atenta, madre, que por favor, atiendas bien a tu papá, ¿sí? Por favor, porque México estamos esperándolo aquí, lo queremos mucho, hija, pase lo que pase, aquí lo queremos en México, vivo o muerto, pero mi compadre va a estar aquí en México. Jimmy, discúlpame, no te conocía personalmente, pero me llevo una muy mala impresión tuya, porque si tú conoces la palabra de Dios, no lo aplicaste, al contrario, recibimos muchas amenazas de ti. Dios te bendiga. Gracias.